Buenas tardes Buenas tardes Tengo la mala costumbre de decir Buenas tardes Estaba viendo mis videos antiguos Y en mis videos antiguos No me salian gallos Como que me ha auto lavado el cerebro Para pensar que hay que hacerlo con gallo A propósito Buenas tardes Creo que suena mejor Hola chicos Y bienvenidos una vez mas a Banjo Kazooie En la episodio anterior terminamos Bueno empecemos si, terminamos el mundo de Gobish Valley Y no hicimos nada, bueno si que hicimos Resulta que me habia dejado no una Sino dos Jiggis en First This Peak Por algun motivo que desconozco Literalmente la de los Jiggis yo os juro que la habia pillado Pero bueno Siempre me lo olvido mas que nada Porque es como Por aqui ya estoy gente Se que tengo un atajo pero se me ha olvidado ya Ya banque gente Ya estoy aqui Ehm Y asi voy explicando lo que hice Ehm Estoy pensando Ehm si agarretame las Jiggis del castillo de Nurtilda Y Ehm Creo que se donde es No si 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 que lo se Vale ya me acuerdo Hay que ir por la siguiente puerta de notas En plan El mundo esta ahi Pues hay que ir a la siguiente puerta de notas para ir al mundo Tengo que acordarme de que es asi En plan las puertas de notas no llevan a los mundos Llevan a abrir el mundo Lo cual es un poco raro Pero bueno Nos piden 450 Tengo 600 Ehm un poco sobrado Eso si al final del juego te piden como Casi todas En plan es una burrada No es que siempre puedes ir No es que siempre puedas ir con 150 menos Y vas a estar bien No 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 Más adelante te tulean A ver Hay que ir por aqui Este episodio será largo como la anterior Porque este mundo Ehm Osea Es No es grande en el sentido de 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 Tamaño Log of tooth and strong of arm Rank is god Elastic charm Que asi man Ehm Pero tienen muchas cosas En plan Es grande en contenido Que es lo que importa Aros por aqui No es mal que me acuerdo Porque es como que Al principio de los let's play me pongo tonto La verdad Me pongo un poco tontino Ehm Gente Escuchad como respiro Estoy aprendiendo a controlar la nariz Para no 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 Tener tanta alergia Porque en plan Parte del motivo por el que tengo tan mala nariz Es porque no paro de desonarme En plan eso provoca que este peor mi nariz Me provoca la reaccion contraria a la que deberia Asi que si no me sueno Osea ahora mismo no Cago en la puta Digo Caspita Ehm Mientras no no Mientras no me maltate mucho la nariz Ay Todo va a ir bien Si tan solo pudiera agarrarme de la orilla Que pena que Banjo jamas va a poder agarrarse de la orilla En ningún juego jamas he hecho A ver Ay Banjo Ay Y con esto Abrimos el mundo De Mad Monster Mansion Este mundo tiene muy buena música Muy buena ambientacion Muy buenas jiggies Muy bueno todo Gente Genuinamente este es como De mis mundos favoritos Sabes que me gustan en general Me gustan en general los mundos de terror Es como Uuuu Ando un mundo token Que no voy a pillar Porque 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 papeadas intergalacticas A ver donde esta ¿Dónde? 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 ¿Dónde está lo de irse? Ah ahí abajo De hecho ¿Cuántos mumbo toques? Ah tengo 18 Vale Creo que voy bien En plan Sé que me han estado saltando como 300 mumbo toques Pero no exagero En plan Genuinamente Te sobran Vale en plan Con que agarras los que te piden de camino Has sobrado La verdad Donde un icono aplica eso Es en Bumbo's Mountain Pero Pero ya está Literalmente A ver Ahora hay que volver Todo el camino hacia atrás Voy a pillar aire Para no morir ahogado Como el Windrauner Entramos puesto ¿Para qué necesita Grunti estos tubos metálicos? Gente me he acordado de una cosa Me he acordado de una cosa Me he acordado de una cosa Me encanta porque siempre estoy como hablando de algo Y de repente me acuerdo de lo que quería hablar Antes de empezar el vídeo Porque si venía con un tema mente De conversación Y es que Ehhh Me he vuelto a poner a... Me he vuelto a poner a... Sí, esto creo está bien fraseado eso Me he puesto de nuevo a ver Eh... Detective Conan Me lo había dejado a la mitad ¿Vale? A la mitad A la mitad A disfrutar por el capítulo 51 Eh... Me estaba dando un descanso Después de que uno de los capítulos fue como súper épico Y dije vale, vale, vale Y me quedaban como tres capítulos Para verme la primera película Que la primera película te la puedes ver Después de verte el capítulo 54 Así que dije vale Así que dije vale Voy a verme lo que me queda Y... Y de pana Porque a mí me gusta ponerlo El tema es que me estaba dando un descansito Porque no, mira, no he encontrado el hueco Para verlo Así que me he puesto a verlo Y oh dios mío Que ganas tengo de ver la película Porque primero Los capítulos han sido muy buenos Ah sí, sí Gente, me acuerdo Lo dejé Porque el capítulo se llamaba Asesinato en la librería ¿Vale? Y... Tenía pinta de ser uno de estos de relleno Que es como... Que está bien, ¿no? Pero, pero que dices Vale, este claramente No es... Tan... Bueno Como el resto Es como... Normal, vale Vamos a un asesinato Con un truco así medio rebuscado Lo van a descubrir y tal Eh... Y ya está En plan, se acaba el capítulo Buen capítulo Siete de diez A veces cuando... A veces los peores son seis de diez Pero si... Dios quiere Es un ocho de diez Un ocho de diez Como la... Como la mayoría Eh... Literalmente el cincuenta y uno creo que era O el cincuenta y dos Gente, el del asesinato en la librería De los mejores capítulos En plan, creo que ha sido un diez de diez Me han... Pudo encantado este capítulo Dios mío Qué miedo Opa Hablando de miedo Estos dos invitados son bastante tontos Aseguremos De que no son bienvenidos Ni siquiera rima eso En inglés Vale, si pisamos el suelo Dicen Quiero despertador No, pero mientras duermes Puedo escuchar a alguien por ahí reptando Y no podemos pillarla allí Así que... Bueno, ahora os lo demuestro, ¿no? En plan, que sé que no hace falta demostración Porque, o sea, porque no me ibas a creer En plan, no, no, no te creo Seguro que puedes pillarla Y... Estás haciendo... Relleno para poner más anuncios en el vídeo Es como... A ver, no lo hago a propósito Porque sí que es cierto que pongo más anuncios Cuanto más dura el vídeo Cuando dura veinte exactes Cuando dura veinte exactos Le meto un anuncio a los diez minutos Cuanto dura... Cuanto dura... Cuanto dura más de... Más de veinticinco, ¿crees? No, ahí está, no lo puedo pillar Con mi premio dorado no podréis... No podréis tomar, ¿no? Mientras el viejo nace, no está despierto Ehhh... Eso, ¿no? Lo que iba diciendo Ah, gente, ¿puedo entrar por la ventana? Claro, por lógica esto me lleva al mismo cuarto Pero en realidad no Esto me lleva a un cuarto totalmente distinto Ay... ¡Ay, Dios mío! No esperaba a este pibe A ver... Hay algo aquí que valga la pena Claro... Algo... Lo que sea... No... ¡Debería haber algo! En plan... Algo, lo que sea... No hay nada... No te doy pinta, ¿eh? ¡Qué raro! Una habitación inútil... ¡Ja! Bueno, sí, eso, gente Que me han flipado los capítulos Me flipó más el que justo me tocaba por ver Luego el resto... Han estado bien Pero... Pero... En plan, ha sido 8 de 10 En plan... Eso es lo que tiene Conan En plan, que vale, así nunca avanza la historia Pero aún así... Es como... 8 de 10... Consistentemente Y ya me ha visto el 54 Ha sido la polla, obviamente ¡Ja! Ahí está Gente, ¿debería limpiar el cuarto? Debería tomarme unos antihistamínicos Nah... De esos paradébiles Creo que sí que voy a comprarme unos antihistamínicos ¡Aquí está un poco y nada, tío! What the fuck ¿Qué coño le pasa a estos cuartos? ¿Qué es para enseñarte la mecánica de romper ventanas o qué? Me podrías enseñar poniéndome algo útil, ¿sabes? Opa... ¿Cómo se dice? Un cenar Un almacén subterráneo Un sódaro No un sódaro Es como... Un cenar, gente ¡Ven aquí! Los fantasmas no pueden morir, Mario A ver... ¡Opa! Vale, sí, como iba diciendo, gente Joder, me tocó la gris horrible hoy, eh Voy a limpiar el cuarto cuando cabe grabar Creo Tengo que recoger la ropa que he tenido antes también No habéis pensado en eso, verdad No habéis pensado en mis sentimientos Pero, gente, ¿sabes que voy a quedar la mayor somada de la historia? Y voy a intentar retenerlo así En plan, ya, quedarme bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Me muero! ¡La muerte de Nova! ¡Hostia, pues me siento mejor, eh! Aunque siento como si estuviera sangrando, no sé por qué Pero bueno ¿Veis? Ahora siento que me pica más la... ¡Ay, Dios! Esta sensación no es nada agradable Voy a intentar seguir narrando mientras... ¡Muero! ¡Aaah! Sí, gente He entrado a la página de la película, ¿vale? He entrado a la página Y para mi sorpresa están Full HD WTF En plan, los capítulos se ven a una resolución un poquito más baja Lo cual es entendible un anime del 1900 No, a lo mejor... No, un poco antes no Es del 1900, creo, ¿eh? Ejem Y el tema es... No se ven a Full HD, gente Entonces, como en Dragon Ball Kai Ultimate que te pone los capítulos de Dragon Ball original Hay un puto 4K No, 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 no Se ve normal, gente Se ve... Un poquito... A ver, se ve... Se ve visible Que dices, vale, no es horrible Lo puedo ver Es solo que no se ve muy placentero Pero, pero se ve... Se ve guay, gente Se ve lo suficientemente bien Ese es el tema Pero la película ha entrado por curiosidad En plan, buah A ver a qué cariño está la película Y está en Full HD WTF No me esperaba eso en absoluto, eh O sea... Buah Y esta noche me la voy a ver En plan... Me voy a hacer unos creps o algo Y me voy a ver la película, me voy a ir a fumar, gente Y me diréis... No va, yo hice este creps Eh, después del stream del sábado Es como si Pero Normalmente me hago dos mezclas Que eran como para 12 creps aproximadamente Esta vez me hice una sola Me hice una mezcla sola Así que comí menos creps Ah... Porque no... O sea... Tenía la sensación de que no me iba a llenar tanto esta vez ¡Oh, un holico! A este no lo podemos pillar, gente Aunque parezca que sí, no lo podemos pillar Eh... Estaba en lo cierto Me llené muy rápido Así que... Mira... Menos malo Y ahora tengo... Ahora como he comido menos creps No voy a... Engordar un extra por comérmelos ahora, supongo En plan, por comérmelos otra vez Porque... Es mitad y mitad No es la misma cantidad de siempre dos veces Es mitad y mitad Formando así La misma... La misma cantidad de siempre Además, mejor Porque encima Está como más separado entre eventos Gente, voy a dar una ducha Final... Gente, finalmente no he sido tan bueno Este efecto del agua es horrible Me encanta Genuinamente me encanta Debería vocalizar más al hablar A lo mejor por eso tengo alergias ¡Hola! Me voy a... ¡Ay! ¡Qué asquete! ¡Brrr! El oso es muy gordo Para caber en la boca del lobo Bueno, tú estás muy gordo para caber en mi casa, bro El slander ahí sin motivo Vale, gente, ¿veis? Ahora me está saliendo... No quiero describir lo que está ocurriendo en mi... En mi cara ahora mismo Pero... Pero... Pero ahora... ¡Ay! ¿Ves? Esa es... Voy a... Voy a ir a la farmacia y les voy a decir, bro Por favor... No, de hecho... De hecho, gente... Le tengo que preguntar a... Gente... Gente... Laura va... Gente... Laura... Mi amiga Laura... Va a ver esto, ¿vale? Le voy a mandar un audio... Le voy a mandar un audio... Gente, voy a mandar un audio... Tengo mensajes... Los leo cuando acabe... Los leo cuando acabe... Gente... Eh... Laura, estoy grabando ahora mismo... Eh... Está... ¡Sala en el vídeo, Laura! Eh... Laura, estoy grabando... ¿Cómo se llamaba la cosa que... Que tú usabas para la alergia? Porque yo uso antihistamínicos... Que son las pastillas... Pero tú usabas otra cosa... ¿Cómo se llamaba para... Para ir luego a la farmacia y comprarme uno? Que me estoy muriendo... Gracias, Laura... Grande... Luego verás estos vídeos y dirás... ¡Hostia! Eh... Chao, Laura... Nos vemos luego... Luego Laura verás todo el vídeo y dirás... Increíble... O sea... Laura ha estudiado... Eh... Casi digo... Femicida... Por algún motivo... Ha estudiado... Medicina... No femicida... Eh... Ha estudiado los femicidios... Oh, Dios mío... Ha estudiado medicina... En plan... Me fío de ella... Para que me diga... Qué coño... Ponerme en la nariz... A ver... Tinti... Tiri... Vale... No quiero ir por... No... No quiero ir por aquí aún... Sí quiero ir por las ventanas... Mira qué bonito se ve el fondo del nivel... En plan... El pozo y todo... ¡Wow! Se ve grande este nivel... La verdad... A ver qué hay dentro de esta casa... Por cierto... No... Ay... No he hecho nada... Ay... Joder... Hermano... No he hecho nada del nivel... En plan... ¿Qué os está pareciendo el nivel? Por ejemplo... Ay... Mira qué bonito el... El suelo... A lo mejor me lo robo... Para más puta historias... Que hay un suelo... Sí... No... Está guapo en realidad... Podría coger la vida... Porque creo que no estoy al máximo... Ah... Sí que estaba al máximo... Bueno... Igual... Tengo 8 de vida... Tengo el máximo de vida... Así que... Upsi... Ay... Por cierto... Hablando del máximo gente... No tiene nada que ver... Pero iba a decir el final del juego... En plan... Hablando del máximo gente... El final del juego... ¿Ves? No tiene nada que ver esos dos temas... Pero bueno... Yo lo sirvo igual... Eh... Nos quedan dos niveles... Sin contar este... Para terminar el juego... Así que... Baño Kazui... Se está acabando... Y Baño Tui... No va a empezar pronto... No va a empezar pronto... Porque me lo quiero... Me lo quiero pasar por mi cuenta antes... La verdad... Me lo quiero pasar por mi cuenta... Y no quiero hacerlos tan seguidos... La verdad... A ver... ¿Qué hay por aquí? Mmm... Nada... Por si hay notas... He mentido... Si que había grado... ¿Cuántos niños tengo? Vale... No sé dónde están... Creo... O sea... Da igual dónde están en realidad... Porque puedo simplemente... Seguir buscando... Y si los encuentro eventualmente... Pero bueno... Visteis que había un men... Durmiendo... En la sala de abajo... Para entrar sin que se despierte... Hay que hacerlo por mopa... Porque la mopa no suena... Alfombra y tal... No suena... Bueno... Para hacer... El ladrillo y la ceniza tampoco... Pero ahora... Coño... Coge... Ahora hay que ir por las sillas... Gente... Para que no se despierte... ¡Ay! Que me caigo... Eso no vale la pena... Vamos por aquí... Vamos por aquí... Y al parecer esta madera tampoco... Es la mala madera esa... Que esta en la mierda... Oh... En uno de Gromty... Como brillo... Estaré enfadada... ¿Y por qué habrás salido? Si estoy enfadada... Mi bota sacaré... Oh... Oh... No... Espérate... Te voy a meter mi bota... Por... Oh Dios mío... Ha dicho que le voy a meter la bota... Por el culo... Gente... Oh Dios mío... Eso es que me ofende... No voy a separar el mundo en dos partes... Gente... Oye... Aquí no había una cosa para subirse... Me estoy liando con otra sala... No... Me estoy... Oh Dios mío... Este mundo se ve... Rau cabrón... Se ve... La cabra... Oh Dios mío... Eh... ¿Hay algo que me interese en esta sala? Aparte de la vida extra que hay que no me interesa... Mmm... No... Pues... ¡Vamos allá! ¡Ajá! Me morí... Vamos a ver... Espérame... Ahora me estoy saliendo como la gente normal... Joder... Porque la gente normal no se suena como yo... No hacen... No se suena super fuerte... Yo sí... Pero ahora me está saliendo de forma normal... Es como que ahora... He... He logrado... Dominar en otro instinto... Vale... Vamos por la izquierda... Barra derecha de la casa... Digo barra derecha... Porque la casa está mirando hacia... Hacia... Hacia la entrada... Así que... Técnicamente esto es la derecha de la casa... Pero bueno... Y te pones a rir así el fantasma... Que es que te decimos o que... Se cree chistosito... Que... Ah... Te cree chistosito... Muerme... Pero te pensabas que no podías morir... Porque es un fantasma... Chúpala... A ver... A plumitas... Tengo muy pocas plumas... Oh Dios mío... Menos mal que... Vale... Menos mal que... Ah... Hay... Una cosa de chito... Después de este nivel... Pero ahora no estoy seguro... Si la quiero conseguir en este vídeo... En el siguiente... Porque los dos... Son niveles largos... Lo que tengo que hacer... Así que... Oh Dios mío... Ya veré gente... A ver... Esto no me llega a ningún sitio... Tintintintín... Tintintín... 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 Oh no... Ya... Ya paraos aparte... A ver... Esto donde lleva... Pluma dorada... Es gol... Me encanta las plumas doradas... Me encanta hacer que los enemigos sean arbitrarios... No irónicamente, sí me gusta mucho hacer eso, ¿no? De nuevo, gente, todo regresa Todo siempre vuelve al vídeo de Sakura Diciendo, bro, deja que el jugador Este overpowered a veces Y se piense que está rompiendo el juego Porque es muy divertido romper el juego, es muy divertido ser mejor Es muy divertido hacerte el listo Pensar que eres más listo que todos los demás Del juego, wow, cabrón Soy la cabra ¿Sabes? Es divertido hacer eso Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues voy a abrir Esta reja No se puede abrir Ah, creo que ese es el final En plan, generalmente, tipo, de ahí se sale En plan, no hay más ahí Bueno, no sé, espérate ¿Cómo llego aquí? Ah No, sí que puedes ir por ahí Entre la puta nariz, me lo juro Ah, Dios mío Odio mi nariz Aunque es muy bonita Eso no me lo quita nadie Ay, gente También es culpa mía por no limpiar En como dos semanas En la habitación, me refiero Ah, vale Gente Pacto de sangre No volver a asombrar en todo el vídeo Tampoco voy a estar, eh, haciendo Todo el rato Todo el rato, ¿no? Pero, pero Gente, respiración Perfecto Ya estoy Ya estoy respirado Vamos allá A ver ¿Qué hay por aquí? Opa ¿Para quién? Jinjo Puesto en la situación más terrorífica de la historia Lo cual es bastante épico No voy a mentir Ay Cabrones Claro, segundo intento Yipi Ok, ahora sí Ay, soy bobo Ese era el último ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gente! Gente, el Este glitch No lo he visto nunca ¿Qué pasa si sumerjo? ¡Gente, baño! ¡Se queda con la yigui en la mano! Esto es como el glitch De Mario Con la gorra en la mano En el En el En el En el En el 64 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo! Nunca había visto Ni hecho eso ¡Oh, Dios mío! Me siento Me siento Importante ahora Pero aquí Por aquí arriba Sí, creo que mejor Dejarme la luz Tranquila Vale, esto es para abrir La reja esa No ir para ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Dónde se abre? Vale Se abre la iglesia La iglesia católica Y la iglesia está La iglesia creo que está Como por aquí ¿No? La vez Venir por aquí Luego vienes por aquí ¿No? Vale, es ahí Vale ¡Eh! Espérate ¿Me está cerrado? Que sí, que sí Que te calles ¡Ah! Te tengo que abrirla ¡Ah! Es picando esto Con casualidad Ahí está Let's go Vale Pues vamos a acabar Lo que hay aquí Y luego vamos a la iglesia Gente Luego vamos a regresar un poquito Eso os parece bien Claro Si no, no Si nos mato a todos A ver ¿Dónde está la cosa que tengo que hacer? ¿Dónde está? No, ni, no, ni, no, ni, no, ni ¿Vale? Realmente el videojuego más fácil de la historia Creo que nunca he hecho eso Creo que simplemente he empezado a hacerlo en orden equivocado ¿Dónde lleva esto? ¿A la iglesia? ¿Dónde cojones me lleva esto? No sé dónde Esto ya reconozco este sitio Ya me voy a meter aquí Pero no sé qué más hacer Gente, habéis visto mis improvisaciones ahí Hay que ir allí Que sí, va Oh, saludos señor sólido Soy Tumblr el poderoso Resuelve el puzzle Y podéis tomar esta cosa infernal que está atascada a Joby Vale, hay que escribir Banjo-Kazooie What a concept Nunca jamás Nunca jamás he escrito Banjo-Kazooie en este juego Creo que por la segunda vez tampoco Tampoco es para... No, es la tercera Banjo... No está la K Banjo... ¡Ay, hijo de puta! Este se me da Gente, no puedo profiarla ahora No está la A La A estaba por aquí Cago en la puta No, what? 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 Dios mío K... S... Su... Gente, no lo voy a conseguir Ka... No, sí que lo voy a conseguir Gente, Ka... Su... 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 Kazooie... Ka... Su... I... Let's go No sé si piso esto Por fin el puzzle ha sido resuelto Toma esta cosa Me voy de este lugar De esta... De esta cabaña aterradora Let's go Gente, que me deseen cuenta Nadie nunca lo sabrá Vale, pues... Sigamos Vamos a coger esto Gente, ¿es el que lo dijo? Ah, no Pensaba que resbalaba el suelo No sé por qué Vale, es como de cristal Está como polido y tal Sigamos ¿Vale? Pillamos todo lo de aquí Me gusta este coso del suelo Está bonito La verdad Está gracioso Lo armito Ahora sí, ahora en serio No estaba mintiendo antes No sé qué cojones hacer ahora Creo que hay un... Un pad para saltar aquí ¿No? Ah, está aquí atrás Y con esto cogemos las notas Y el mumbo token Y todas las cosas Pero aquí... Ahí está, joder Me he dejado el pozo, gente Ya siempre Me he dejado algo por aquí ¿Dónde está? Where is the pozo? Pues aquí está el pozo Au Here is the pozo Gente, me quedan dos de vida Si muero, pierdo todas las notas Os recuerdo Oh, Dios mío No quiero perder todas las notas ¿Habrá enemigos para matar aquí abajo? Ni de coña Es más, aquí hay enemigos para que me maten Gente Me disculpo por lo que está a punto de ocurrir Me disculpo por adelantado No Ay 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 Gente Ay 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 Gente, no quiero morir Gente, cuántas notas hay aquí Gente, no me gusta este sitio Gente, me voy a mover Sube, sube, sube Hasta la nube Cuántas notas hay aquí Gente, esto es lo que se llama un pro gamer move No, primero voy a coger las jiggis Por motivos Por motivos que no tienen nada que ver con estar cagadísimo de miedo Ah, es que estoy normal Vale, gente, ya sé Ya sé por qué Vale, gente Esto me viene mejor a hacerlo luego, en realidad Esto me viene mejor a hacerlo luego, vale Gente, esto me viene mucho mejor a hacerlo después Esto me viene mucho más fácil a hacerlo después, ya veréis Confíen en mí Vale, y ahora Oh, Dios mío ¿Por qué tan justos los saltos? ¡Yepi! Gente, 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 gente ¡No! ¡No! Me cago en la puta Gente 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 Gente, voy a cortar el vídeo Gente, voy a cortar el vídeo Y coger todas las notas de nuevo, ¿vale? Ahora vuelvo, dadme Dame un segundo, gente Nos vemos ahora Vale, gente He vuelto Y miréis, Nova, ¿por qué tenéis menos notas? Notas, perdón Os explico Vale, primero que todo, no sé qué coño he hecho Pero me encuentro lo mejor de la nariz O sea, ya respiro normal No sé qué cojones he hecho La verdad, creo que simplemente me estaba dando un poco de alergia Pero ya he parado En plan, ¿qué coño he hecho, gente? Bueno Tengo menos notas porque no he cogido las de... Las del pozo Porque me viene mejor coger las después esas, ¿vale? Ah... Ah, ese era el truco Con razón Vale, ah... Y segundo Me he puesto a ver mientras... 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 Mientras jugaba aquí yo por mi cuenta Me he puesto a ver el iceberg de Detective Conan Y, oh dios mío En los mil capítulos que hay No ha pasado ni un año entero Y, por cierto Como no me había informado sobre el escritor de la obra Como que, no sé, no me había interesado por... Por fijarme Pero el tío es literalmente Ichiro Oda En plan... El tío es literalmente está en plan... Cuando alguien le pregunta algo clave para la trama Le dice en plan... No puedo decir eso, bro O en plan... O por ejemplo... Eh... En plan... ¿Cuándo ocurrirá esta cosa? Es como... Espéralo con ansias Es como... Como mola I want to be just like him También tenía otra frase, pero no me acuerdo cuál era Ah, ah sí, también... Creo que tampoco he cogido las del laberinto Ahora que lo pienso Ah, ah... Pero hay dos... Hay tres notas aquí que no cogí antes Las he visto ahora, pero no las he cogido porque digo... Quiero que se... Quiero que alguien pueda usar esto como guía Así que bueno... Está justo... Está justo como para ir a la iglesia Miras pa' allí y están... Lo que no sé es dónde coño estaba el laberinto Porque creo que me lo he saltado Pero... Encara no estoy muy seguro ¿Me he saltado el laberinto o no? No me acuerdo Pero esta es la cara de Grunty Ay... Pero sé... Eh... También otra cosa, gente, dato curioso En los capítulos del tren En el que una mujer como que muere al final Y Conan la tiene en los brazos No recuerdo muy bien de qué iba el caso Creo que era... Era lo del hotel Lo de que había como... Había como un hotel, gente Y la sé... Y como que el truco estaba como en la bandeja del hotel o algo así Me cago en la puta, hermano No quiero morir de nuevo No quiero morir dos veces Fuera allí Eh... Era como algo así, ¿no? El truco, en plan... El ascensor y todo eso Luego la señora se va corriendo y tal Y hay como una escena con una pistola Y Conan como que la salva En plan... Dando una patada a algo Y haciendo que le pegue al men en la cara Era un rollo así Pero... No me acuerdo bien de qué iba el caso exactamente Creo que la mujer no era como asesina ni nada En plan... Simplemente... Era como... No me acuerdo de nada Pues... Tanto en ese capítulo Como en el del... El tren Que es como uno de los primeros Que literalmente... Conan se piensa que eran los hombres de negro Ahí... Y resulta que no son Eh... Pero... Pero hay una bomba en el tren En ese capítulo Y en el de la mujer En el manga Si que aparecen los hombres de negro Y de hecho Hay una incoherencia en el anime Que de hecho La había notado hoy Porque hoy... En el capítulo... En el que yo estaba viendo Conan ve a los hombres de negro Y dice... Sentín y vodka Son los nombres en clave Estos dos Y en plan... Desde cuando? No me acuerdo de eso Pues resulta gente Resulta Que yo no... En realidad eso se revela en el capítulo del tren Pero como en el anime No son los hombres de negro los que están en el tren Porque lo cambiaron, ese bien, el de la mujer En el anime Conan nunca Descubre su nombre en clave así de forma normal Sino que lo dice En pleno capítulo 54 Es como, ah bueno, ok Ok, y en el manga sí que son Así que, tengo el primer tomo Y he leído un poquito, ¿no? En plan, he leído lo suficiente como para darme cuenta De que el orden de algunos casos está cambiado Y Dios mío, tengo muchas ganas Ahora de leerme el manga y ver las diferencias Y tal, me voy a seguir viendo el anime Porque me gusta mucho la música y todo Es muy confi el anime Y claro, no puedo leer manga Mientras como, no quiero ensuciar las páginas Pero, pero sí que Pero sí que Pero sí que, joder, ahora sí que tengo un motivo para leerme el manga Y ahora corremos, gente Ah, solo te persiguen hasta cierto punto O sea, queda una miel ahí JP, vale Ah, pues mi plan era meterme en la casa para que despaunen Pero bueno, da igual Vale, eh, sí Buah, ahora tengo muchas ganas de Esta noche hay película Esta noche ya, no tengo No puedo hypearme más por esta noche En plan, ya, ya, ya Ya hay película Ya voy a ver una película de Conan Que he escuchado que son Que siempre tienen buena animación Supongo que A pesar de que tuviesen mala animación Cosa que no tienen Eh, van a ser peliculores En plan Ya tengo clarísimo que el misterio de la película va a estar muy bien escrito Eh Pero nunca he escuchado nada sobre las películas Pero no tengo miedo Estoy seguro que va a ser un peliculón, cabrón Se llama Detetiene Conan Eh, a Time Bomb Skyscraper O sea Un rascacielos con una bomba a contrarreloj O algo así Vale, ah, vamos a ir a la iglesia, gente La iglesia es católica Por una vez Que no rezáis Os vais a ir a infierno, gente Sois unos pecadores Os debería dar vergüenza No ir a la iglesia Eh Voy a tardar mucho en este nivel, ¿verdad? Voy a tardar mucho en este nivel Este nivel Este capítulo va a ser de los largos A ver ¿Dónde está el tema? Vale Está aquí ¿He abierto? No, sí que lo he abierto Mientras tal Porque se ha vuelto a abrir la puerta En plan Genuinamente Se ha vuelto Se ha vuelto a abrir la puerta Cuando Cuando rey Perdón Se ha vuelto a cerrar Cuando cerré el nivel O sea, no lo cerré Sigo cuando morí, perdón Eh Y en plan Ay, gente Rápido, rápido, rápido Rápido 5, 4, 3 2 De sobra, gente Eh Se ha vuelto a cerrar Y la he abierto de nuevo Y no me acuerdo si la abrió o no Pero estaba viendo el puto iceberg Pero por cierto Me está encantando Y al parecer En el capítulo 128 Va a pasar el goto 8 Eh Tengo ganas O sea, no he visto lo que es Es como Me menciono como Ah, sí, lo que el autor Tenía pensado Para el capítulo 128 Es como ¿Qué capítulo 128? Ya me lo digo A lo mejor es el del manga, eh A lo mejor es el del manga Y me papean Pero bueno Ay, Dios mío Me encanta Conan, gente Veanse Conan El detective Nova Creo que ya usé Ya usé ese título Para un vídeo de Kirby Pero bueno Siempre puedo usar uno O sea Eso como que implica Que yo resuelvo misterios Lo cual En el de Kirby era cierto Pero en este no voy a resolver Ningún misterio Así que Realmente Este vídeo Se debería llamar Eh Déjame Fantasma Culeado Me cago en el puto Encima es enorme De la mierda Bro Pero déjame Pesado De los cojones Se fue Creo que sí Ay, Dios mío Qué pesado Vale, gente Laura me ha respondido Son anti-alérgenos Lo que se pone ella En la nariz Un coso que hace como Y se lo echa en la nariz Pues eso es Anti-alérgeno ¿No? Cago en la puta Cago en la puta Cago en la puta Cago en la puta Se lo echa eso Yo me, yo me tomo Antes también Digo Voy a intentar Comprarme los dos Hoy A ver si me funciona Solo el anti- Así el anti- Si puedo usar Solo uno Y si no me pongo los O sea No ¡Ah! No sé hablar Si no me funciona Solo el anti- El anti- El anti-alérgeno Me seguiré poniendo Antihistamínicos Pero prefiero anti-alérgenos No sé por qué Pero bueno O sea Me gustaría no depender De tomarme una pastilla Cada día Pero bueno Está bien Está bien Alguna gente Tiene que hacer eso Y no pasa nada Todos somos diferentes Menos Pero sobre todo yo Yo soy más especial Que todos vosotros A la vez Yo soy el mejor De hecho Me pregunto Si alguna vez Habrá gente Que se tome mis vídeos En serio Es como Joder Este es un hijo De la gran puta Hay que matarlo ¿Sabes? Hay A ver Gente Este es el mejor personaje De todo el juego Por cierto Mirad esto Hola mi bro Motsan toca En su órgano O toca su órgano Con facilidad Pero puedes seguirlo Con las teclas Así que Este es Motsan Motsan Voy a sonarme un poquito Clicky Me gusta como Que complementa La música Ahí no complementa Mucho Clicky Este es el minihop Muy fácil Seguir de memoria Es como seguirle Y ya está En plan Oh my god Ha tocado una nota No está mal oso Pero ahora mírame Copio esta melodía Y sorprendido Estaré A ver A ver Clicky Ay que me toca Me gusta mucho Motsan Ay Casi me salgo De hecho Clicky Y Clicky Y Clicky Y Clicky Claro gente Ya está Ya estuvo bien El tema Por favor Creo que está en el último Está en el medio O no Cágola Ahora si estoy Yendo para arriba Gente Let's go Lo hice He dejado caer Mi chancla Tus Sus habilidades de música Son increíblemente buenas Toma esta pieza dorada Mía Si no quiero ¿Qué? No Si quiero Si quiero ¿Cómo la tomo De hecho? ¿Cómo cojones Tengo que tomar Su pieza dorada? ¿Era por un lado O algo así? No Ah Espérate Tengo que saltar por aquí Pero Ah Con razón Pensaba que esto estaba más alto No sé por qué Aquí seguro que hay algo Una vida No me No me voy a morir En plan Yo jamás he muerto en este juego Clicky Surió un clicky Se le ha tragado Como Vale Ah Pasado Ah Si gente No he cogido las notas del pozo Por cierto Así que También he pasado el record de notas Vale Creo que aquí hay un pad para volar En algún lado Pero ahí arriba Lo que no me acuerdo es dónde está Eso es una antorcha Ah Soy gilipollas No Espérate aquí No veo Sí que está ahí Sí que está ahí Sí que está ahí Está pensando No gente Seguro que está arriba de todo Como no Porque hay una jigi ahí Soy bobo Gente Si muero No se lo voy a perdonar ¿Cuántas? No me quedan plumas Gente No me queda No me queda Numa Numa Hey Gente Yo pensaba Que te perseguía El infinito La verdad El enterarme Que no es el caso Me hace pensar Que Me hace darme cuenta De las De Cuantas plumas doradas He malgastado En mi vida Oh Dios mío A ver gente Vale Vamos ¡Sui! ¡Woohoo! Yo hago el salto Más lamentable De la historia A propósito A ver Aquí arriba Hay un honeycomb Gente Si no recuerdo mal Ahí está Y Ahí está también El switch De Groomtilda Así que Cojamos esto Aquí no hay nada Interesante Y si vamos Por el medio Hay un Mumbotoker Y también está La muerte Por cierto Así que Cuidadín En plan No quiero caerme De aquí ¡Ay que me caigo! ¡Ay que me caigo! ¿Cómo coño se baja de aquí? ¡Ah ya sé cómo! ¡Joder! Es que siempre me tiro Y hasta En plan Y me reviento ¿No? Pero Pero realmente Realmente puedo como Intentar caer en el órgano En plan Es como más seguro ¿Dónde está el órgano? Está aquí ¿Verdad? En plan Si está ahí Vale Vale Banjo Bueno voy a coger esta pluma Ahora ya que estoy Cae con cuidado Banjito Soy el puto amo ¡Ay! Pues bueno Sigamos Soy Gil Menos malo que no voy a volver a entrar aquí Así que puedo coger esta miel Sin preocuparme de ¡Ay lo mejor la necesito más tarde! Pero no No la había de tarjeta ¡Avejitas síganme! ¡No me maten! ¡Lel! Esa es la rima gente ¡Lel! Por cierto Dato curioso He puesto como para un lado el OBS Así que no puedo ver Cuanto tiempo llevo de vídeo ¡Ja ja! ¡Divertido! Tengo unas ganas de comer unos crepes Ahora viendo la película Pero ahora tengo que ir a la farmacia Tengo que ir a pillar la ropa Tengo que dejarlo utilizando el vídeo Tengo que hacer cosas antes de eso Igualmente Gente Lo haré por la noche Eso En plan No soy Gil Ah gente Solo gente Escuchan Estos jalones dicen Fuck you Dicen Que te jodan Escuchen 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 Ah joder hermano Bueno ahora sí Escuchen Fuck you Dicen Fuck you ¿Me lo sabéis eso? ¡Ah! ¿Por qué me matan con una lápida? ¿Por qué hay que muerto? Bueno las lápidas no están muertas en realidad Es lo que está debajo de las lápidas Es lo que está debajo de las lápidas A ver Toma Tengo ti Fuck you A ver, a ver Bro Estás pesado, eh Estás pesado, man A ver Clicky Fuck you Gente, son muy mal educados en este juego No me caen bien Que si Grunti le va a meter un saque por el culo a otro Que si Fuck you Gente, este juego no es para niños Este juego realmente es muy peligroso Aterrador A ver Por cierto hay una vidriera en la que te puedes meter Ahora iremos a esa Es esa de ahí de hecho Es la que tiene la cara de Manu y Kazui Obviamente Hay una vidriera con la cara de Manu y Kazui En este En este iglesia random ¿Por qué no sería así gente? ¿Cómo iba a ser lo contrario? Vale pues 7 Jiggies Nos quedan ahí los Jinjo Eh Nos quedan Sé dónde están las 3 que nos quedan De hecho Vale A ver Banu y Kazui Gente, climático La forma de meterme ha sido, ¿no? Pero bueno ¡Ay! Siempre me vas a... ¡Soy gilipollas gente! Pero bueno Aquí hay muchas cositas que no sirven ¡Muere! ¡No! Esa es la diferencia Gente, esa es la forma de pillar bien Esa es la forma conveniente No tengo que irme fuera del camino para pillarlas ¡No vienen aquí! ¡No vienen aquí! For real No hacía falta meterse aquí Sigo sabiendo dónde están las Jiggies que me faltan, ¿eh? Puto, este... Tiene el mismo morro que Banu, este murciégalo La verdad Ahora estoy paranoico Cada vez que intento decir murciélago mal Lo digo bien sin querer Y ahora, menos mal que ahora lo he dicho mal a propósito Pero lo juro Cada vez, siempre lo digo bien sin querer No sé cómo lo hago un superpoder El ser tan dislexico que lo digo bien Se cancela Vale A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Y diréis ¡Wow, no man! ¿En qué increíble criatura te convertirá en mundo? Esta vez En un murciélago que vuele por los cielos En una lápida que puede aplastar todo a su paso No os hagáis ilusiones No os hagáis ilusiones No os hagáis ilusiones Vale, vamos por aquí Y por aquí está La antepenúltima Jiggie De este nivel Joder, hermano Joder, hermano Joder, hermano ¿Qué bonito? Nada, vale, espérate Aún no quiero que me transformes Quiero pillar todas tus pertenencias Y luego me voy Solo tiene dos notas ¿Veis cómo me sobraron los Mumbo? Tengo que piccarte Me sobran Como si no te sobran al entrar al nivel Te sobran al llegar a Mumbo Porque es como lo último que haces en todo el nivel ¿Sabéis? Vale, aquí no hay nada No te creo Ah, bueno ¿Qué cosa hay Mumbo tan lamentable? La verdad es que esto es como la peor de todo el juego No hay nada Pero bueno ¡Un buen nacer! Dado curioso lo que está diciendo es ¡Oh, my nacer! Que es como ¡Ay, mis huevos! Ah, Mumbo Eh, always sorté De hechizo De calabaza ¡Hace una buena sopa! ¿Cómo que sopa? Vamos, tonto Vale Ahora, gente Tenemos que ¡Uh! Un brillo Es un miel, gente No cojamos lo que no nos hace falta A ver Por aquí Hay algo importante, gente Este coso de aquí Tiene un bujero Al que nos podemos meter con la calabaza No me gusta como las transformaciones consisten en Sí, bro Eres más pequeño Coge cosas Es como ¿Sabes? Y no podemos llegar, gente Eso significa que tendremos que llegar desde otro lugar Vale A ver, a ver, a ver Na 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 ra pa pa ra 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 Eeeeh, estoy muy sueñito, estoy muy confuy gente, estoy lil confy en mi casa No lo veo así, lil confy, o sea, me puedo imaginar, pero... Pero es alguien, ¿hay algún rapero que se llame lil confy o me lo estoy inventando ahora eso? Y... ¿Por dónde cojones se sube? A, a... A la parte de arriba, quiero subirme como a las... Quiero subirme al tema Quiero que estés desde aquí, de hecho Es posible que sea desde aquí Y solamente sea tonto No, de hecho sí que es desde aquí, gente Estoy tilín Estoy un poco tilín, la verdad A ver Yo implementando jerga actual en mi habla, gente Oh, Dios mío A ver Yo hablando como los jóvenes Ando tilín, gente ¿Y vosotros? ¿Cómo el coño llego ahí? Ayuda, gente Me persigo un fantasma A ver ¿Cómo cojones se llega? Aquí no hay ningún hueco Es que no recuerdo cómo se llega arriba Sé lo que tengo que hacer cuando llega arriba Pero no recuerdo cómo llegar Si tan solo supiera cómo llegar hasta ahí Si tan solo Esta gente Hice la reja patrón L, gente Estáis contentos Me habéis forzado a hacer una reja patrón L Gente, literalmente ¿What? Debe ser por aquí, entonces Planteeme ver como algo por aquí, ¿no? No, porque por aquí es como para meterte En plan Espérate Lemicook Aquí no hay nada de ver saltar, ¿no? No, aquí no hay nada, cabrón ¿Ah? ¿Dónde, verga, está la cosa para subir? Ah, qué extraño, gente Juraría que estaba O sea, es que es eso de ahí Y eso te lleva al techo de la casa Pero, ¿cómo coño me...? Gente, estoy gay Gente, estoy, estoy Estoy No estoy tirín hoy Estoy Estoy Skibidi Gente, ¿cuánto más tengo que seguir hablando así? Para que me suban los suscriptores ¿Cuánto más tengo que hacerlo? Esto es un grito de ayuda, por favor Por favor, donenme Denme dinero, por favor No quiero seguir diciendo Skibidi Sigma Pumni Riz O lo que sea Ni siquiera sé lo que significa eso A ver Vamos allá Y ahora puedo hacer esto Pero el motivo, gente El motivo por el que quería ser Una calabaza diminuta e inofensiva Es Porque, ¿os acordáis de que No podemos entrar en la boca del loco? Que es el Es el váter Que hace sonidos deructos Es un asqueroso culiao Gente, una pregunta ¿Se escucha el sonido del juego? Espera, ahora estoy paranoico Güey, 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 gente Gente, si yo cojo el juego Ah, sí que se escucha, gente Estoy huevo Es que, es que Gente, estoy, estoy Estoy bobísimo Y ahora, gente, he movido lo de los miembros ahora He movido lo de los miembros del canal por Gil Dios mío, ando, ando, ando bobo A ver Al menos ahora ya veo cuánto Oh, Dios mío, llevamos 40 minutos de vídeo ya No, mentira, 50 casi Vale Ah, démoslo prisa El vídeo de una hora de Iván Yokasui A ver, gente Bueno, aquí están Es como Era imposible ver eso desde el otro lado Estamos de acuerdo ahí No, hombre, eso no ha sido cosa mía No ha sido culpa mía eso Opa Esta es la única vez que voy a hacer esto Lo de salirme del camino Para cogerlo, eh He tardado un segundo en mi defensa A ver Ahora, gente Vamos a donde está el waterculeado No es aquí Pero aquí hay un jori con gente Que solo se consigue si eres pequeñito Si eres chiquito Vale Hay que ser chiquito Ahí está Vale Ya casi estamos, gente Y ahora, gente Podemos ir Con Lobo El conche sumare Y meternos dentro Eh, feliz aterrizado Aterrizado Que pequeñín Mi grato quiere salir del cuarto Sal de aquí, mi niño Sal de aquí Vale Ahora estamos en las alcantarillas, gente Esto es la cosa más asquerosa De toda la historia, ¿no? Pero bueno A ver Tenemos todas las chiquis ahora Nos faltan las notas, gente Nos falta poquito Y me dice No, para qué cojones Querías usar la La calabaza para las notas Os explico, pequeñines No puedo creer que hayas entrado ahí Ahora, lávate las manos Oso, oso asqueroso No sé, gente Me dio el tic de inflar los mofletes Y hacer Ni siquiera sé el hacer Lo que es el tic Es como La sensación que me da de inflarlos, gente No sé Es como Bonita Es satisfactorio Como Como que me masajero los mofletes No quiero pegar el tic tampoco Así que voy a dejar de hablar Vale Es mucho mas fácil Ir saltimbanqueando Eh Saltimbanqueando A Por el Por el Por el bajo el agua Que hacerlo de la otra manera Así que voy a hacer justo eso Y ahora Para acabar el vídeo Para dejar que sea una hora entera, gente Y ponerle 30 anuncios al vídeo Es broma Eh Ahora me siento mal Opa Vale, ahí está Ahora Ahora podemos hacer Tiki Turegi Yyyyyy Yyyy A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yyyy Yyyy A ver, a ver, a ver Yyyy Yyyy Me faltan 10 notas ¡Ah! ¿Dónde están las notas? ¡Ah! No lo sé ¿Dónde están las notas que me faltan? Bueno, pues habrá que descubrirlo Vale, vale, busquemos A lo mejor Estarán en algún lugar No ni se ve el baño A ver 10 notas me faltan ¿Dónde estaríais si fueses 10 notas, gente? ¿Dónde os esconderíais? A lo mejor me ha faltado una ventana En la casa Pero lo dudo Dudo mucho que ese sea el caso La verdad ¡Ah! 10 notas No lo sé Creo que ya sé dónde pueden estar A lo mejor tenía que llegar a lo de la... A la subida esta Con Banu y Kazui en algún momento No, espérate No, espérate No se puede llegar con Banu y Kazui Estoy gil Dos que tengo que hacer Piensa, mamá huevo A ver En la iglesia tenemos todo Esta ventana está abierta Así que he cogido todo Me debo haber dejado alguna ventana Sin abrir Es posible Coño A ver, gente Mario Mario no, coño Banjo Yahoo Banjo, Banjo, Banjo Por favor Gracias, Banjo From Super Mario Bros Gente, aquí te puedes meter Con la calabaza ¿Pero cómo se subiría? ¿Cómo subes aquí Si me una calabaza? ¡Eh! ¡Yo! ¡Ay! Me dejé este cuarto Cuando estaba explorando Por mi cuenta No sé por qué me lo dejé Pero bueno Aquí están las ventanas que quedan A ver Y ahora ¡Yipe! Ah, pues no ¡Ah! No me jodas ¡No me jodas! ¡No, no, no! Gente, esto es una broma De mal gusto No me jodas Vale, se me ocurren Dos lugares Donde me puedo haber dejado Esa, esa, esa Esa pequeñita E insignificante nota musical O aquí O en otro lado ¿Pueden subir? Sí que pueden Sí que pueden Gente No está aquí Gente, ¿dónde coño está la nota? Y mi gato está mollando No sé qué quiere ¿Dónde Pingo Está esa nota? Me la pudo haber dejado En cualquier sitio Dios mío Gente, voy a cortar Y cuando encuentre la nota Os aviso Porque esto es una broma De mal gusto Lo juro Esto es literalmente Una broma De mal gusto Así que Nos vemos en un segundo Gente, no he encontrado La nota aún Pero he ido a transformarme En calabaza A ver si la encontraba De nuevo En el pozo O algo Y Mumbo ha fallado Y me ha transformado En lavadora Oh, hechizo Fue mal La ropa de Mumbo Toda sucia Tú, lavar Me ha transformado En lavadora Sin querer el man Bueno, ahora sí Ahora Era eso En plan Que eso es un evento Raro que pasa a veces Pero bueno Yo sigo buscando Ahora vuelvo Vale, gente Como sospechaba Me lo ha dejado Ahí Coño, baño Ahí arriba La nota Me dejé Un banquillo ¿Por qué? Porque soy gil Estoy ciego, gente Soy bobo Pero bueno Mad Monster Mansion Está Oficialmente Completada Al 100% Una hora me ha tomado Vale, la puta, hermano Entre la muerte Y la nota Esta, gente Yo estoy en un mundo Dura media hora Si te lo haces bien Si no eres imbécil Te dura media hora Ay, Dios mío Vale Vamos a darnos prisa Porque ahora tenemos que salir del mundo Romper una puerta Volver al mundo Transformarnos Y tal Ay, a ver Vamos allá Y esto es solamente Para un truco de estos De chiquito Pero bueno Es útil Es bastante más útil Que el otro Al menos considerando Que me estoy quedando Sin plumas rojas La verdad Eso nunca me ha pasado Creo que estoy siendo demasiado Dejado en este playthrough Me lo he hecho todo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, auxilio Ay, auxilio Ay, Dios mío Hay que romper esto Y creo que dentro de ahí También hay algo para romper No, no Eso no es para romper Vale Pues hay que meterse a esa casa Vale Ahora veréis Donde verga Está la cosa Cosa Cocosa 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 Ni no Ni no Ni no Ni no A ver Mad Monster Mansion Aunque no me acuerdo Si esto es para Chito O no O no Creo que esto no es para Chito O no es para desbloquear Otro nivel No estoy seguro O sea que esto es No, esto es para desbloquear El siguiente nivel Lo de Chito Está en otro lado Pero también lo vamos a hacer En este episodio No os preocupéis A ver Ni 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 Joder Pe, te, te Pe, pe, pe Ah, gente Y aún son las que horas Es horas seis, tío Quiero Quiero ir a la farmacia Recoger la ropa tendida Ducharme Y ponerme a hacer los creps Y ver la puta película de Conan Porque sí Mientras buscaba al otro También estaba viendo el iceberg de Conan Y es muy bueno, gente Me gusta mucho Conan Es bueno Si te gusta Tender Si te gusta Tender Porque he dejado de verlo Me estaba dando un descanso, gente Estaba haciendo otras cosas también Dejadme en paz Además, he estado con las prácticas Este tiempo En plan Os recuerdo Os recuerdo que estaba con clase Y con las prácticas Me estaba hasta los cojones Ya en plan Pero con suerte, gente Con suerte Si me va bien este año en YouTube Es posible Que no se vuelva a arrepentir eso La verdad Solo tenéis que darme todo vuestro dinero Ahora mismo Una de estas Alguien va a donar una cantidad Tipo Exageradamente alta ¿Sabéis? Y yo voy a decir en plan Bro, ¿qué te pasa? En plan ¿Por qué? ¿Con qué motivo has hecho esto? En plan Genuinamente ¿Qué? ¿Qué se pasa por tu cabeza? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que te ha Eh ¿Sabes? En plan ¿Qué te ha hecho Tomar esa decisión? Os lo juro, eh No estoy preparado Para cuando llegue el día A ver, gente Yipi A ver, a ver A ver, a ver ¡Opa! Y aquí está Mumbo también, gente Mumbo duerme donde le haga Es un hijo de puta Y está en medio de la guarida Que mutila ahora mismo Le da igual todo Se pone un trono Y chasta Seca la siesta, hermano Pero ahora Podemos romper esto, gente ¡Bum! Y Bajar el nivel del agua ¡Let's go! A no, subir el nivel del agua Para poder acceder A El futuro Siguiente nivel Que les no queremos Pero Eso no es todo Mis queridos amigos Tengo que volver A ser calabaza Voy a matar a este pibe Porque me va a dar vida Y necesito vida Porque no quiero que me maten De camino a lo de Chito Y que tenga que volver Al puto nivel Vale Para volver a convertirme en calabaza Porque ya llevamos Una hora de vídeo En plan ya Ya está El vídeo más largo De no va a estar, gente El vídeo de Mario Party 1 Con Martín duró menos Literalmente Calabaza Hace 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 Ahí está, es un texto de malandro, gente Vale, y ahora, gente Ahora estamos aquí Y no sé si os fijasteis cuando estuvimos aquí la última vez O si siquiera se vio en la cámara Pero ahí Hay un camino enorme, súper riesgoso Que pasa por la lava Que, básicamente, tiene un agujerito al final Así que vamos con cuidado para no morirnos Y veréis, no, no estás teniendo mucho cuidado La verdad, es como, a ver, bro A ver Oh, aquí está Brentilda, gente Vemos los secretos que tiene que contarnos Cuenta, vieja El asqueroso El asqueroso A ver, gente Vale El, el Joder, el dormitorio De las que no salen un tilda Tiene, tiene Tiene bragas sucias colgando el techo También tiene Una planta de verrugas creciendo en un En un jarrón Fuera de su casa Asquerosa, vieja Esto no es enfermo si la vieses en su enorme En sus enormes Branas marrones Ok Gracias, Brentilda Vamos a por Chito A ver, mi bro A, eh, a Chito Vamos a hacerlo de la forma rápida, gente Por favor, no puedo más con esto Vamos a guardar y salir Vamos a guardar y salir Sí, estoy seguro Gracias Y, gente Vamos a iniciar partida A, gente Estoy sufriendo este video Suf, sufrimiento star Literalmente Me voy a llamar así ahora ¿Y tenemos? 700, no, no Y 76 ¿Para cómo? Ah, no, sí 76 por las de Lundi, gente Los de Lundi Ay, Dios mío Ahora, vamos Otra vez Un show de los codos Ah Gente, quiero morirme Ay, lo bueno es que Es tempranito, la verdad Empezé a grabar un poco antes hoy ¿Qué digo un poco? He empezado a grabar A la hora de siempre, gente ¿A quién quiero mentir? He empezado a grabar A la misma hora de Todos los putos días Literalmente Pero bueno A ver, a ver, a ver Yipi Voy a poner un anuncio Cada 10 minutos de video Para llevarlo a la pena En realidad Cada 10 minutos No es un maltrato Ah, me lo merezco Por todo el sufrimiento Que ha aguantado A ver Yipi So Finally A ver, gente Se que no es así Pero bueno Me hace un remix aquí Yo tengo el remix a la canción Ah ¿Cómo te he caído en el agua? Dios mío, este juego Hermano, este juego me está papeando Literalmente A tiempo real Literalmente me están papeando Galactica Cago en la puta Me están papeando tiempo real No puede ser Hermano Ay Dios mío A ver Vamos a ver A ver Señor Cubo Ahí está Sí, sí Vacía todo el agua Bro Me da igual ya a estas alturas Que sí, que sí Que el cangrelo Gente Me da igual el cangrelo Ya no es el cangrelo Ya lo conozco Me va a atacar Me va a decir No, bro Yo era aquí Le voy a matar al cangrelo Ven aquí Para no molestes Pesado A ver Red feathers Está la R, cabrón No hiergas No está aquí, gente Red Y ahora pongo ¿Cómo lo...? Ah, esto con una F Red Fe... 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 Fea... Du... Ui... Fea... Du... Du... Sssss Ahí está, gente El oso y el pájaro Ahora tienen cien plumas doradas Y ahora cien el máximo es... Todas mis flores no doradas, no, pero en rojas Me hace... Me pone enferma Vuela hacia mí Tu jugo no pataré, gente Gente, me lo voy a dejar fuera Para que la música esté bonita Chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Para hacernos saber Y que haya valido la pena Todo mi sufrimiento Recordad Comentad, suscríbete, un like La campanita Para no perder ningunos vídeos Si os ha gustado Recordad que siempre podré apoyarme un poquito más Haciendo a sus miembros del canal Y obtener beneficios exclusivos Como emotes de gatos epiquísimos Y... Una posibilidad De que os salude Aaaaaaah Me estoy llorando Aaaaaaah Al fin... Ay, 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 el bicho El bicho de la costilla Ay, ay Au Y que una probabilidad de que os salude al final de los vídeos Como voy a hacer con los 5 miembros que he seleccionado aleatoriamente para este vídeo Un saludo a Brandon Patricio Jaña Cisneros Nast Hernández Pérez Cosmos123BS Nústar Y Miguel Ángel Esos son los 5 miembros Que he elegido aleatoriamente para este vídeo Así que me cago en la puta Dejes de pelearse Y Banjo-Kazooi El próximo lunes Lunes, ¿verdad? Si, lunes Continuaremos nuestras triquiñuelas Con Banjo-Kazooi Y jugaremos el peor nivel de este juego Porque el peor nivel Literalmente lo odio No, mentira, no lo odio Está bastante guay Pero es el peor nivel Así que, chicos Ahora sí Nos despidiendo Soy NovoStar Adiós No, gente, no, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!